El morzón tenía más instinto que razonabilidad y tenía ese comportamiento automatizado del animal que sabe lo que está bien y lo que está mal la comida buena y la comida mala y después eligió una profesión de instinto para poder sobreponerse al otro porque el otro no era un adversario, era un enemigo un enemigo que quería quedarse con lo que él tenía por lo tanto, todas sus actitudes tienen una enorme dosis de actitud mecánica animal fue animal en la vida, fue animal en el ring, fue animal en el trato fue animal en la cárcel, fue animal para vivir y fue animal para subsistir